Tratando de hacer una buena pretemporada, de entrenarnos al máximo y bueno, obviamente tratar de ganarme un lugar que lo perdí después de la lesión, pero bueno, ahora con tranquilidad y esperar que arranque el torneo. Mucho se habla que por ahí puede ser el reemplazante de Franco, de Musis, por posición, por características, digo, ya lo has hecho ahí y has rendido en su momento. Sí, todos hablan de eso, pero bueno, vamos a ver qué decide el técnico. Obviamente yo quiero jugar ahí y espero poder hacerlo, pero veremos qué es lo que pasa en esta pretemporada y qué es lo que decide Troglio. No, hoy estamos tranquilos, creo que, como dije anteriormente, estos pocos días que van estamos entrando al máximo. Obviamente esperamos por refuerzo porque somos pocos, pero bueno, con tranquilidad y tratando de hacer lo mejor posible y en cuanto al torneo que pasó, uno analizando más en frío creo que se quedó muy conforme. Sí, preocupa un poco porque somos pocos y capaz que si tenemos que hacer dos equipos para hacer fútbol capaz que no llegamos, pero bueno, eso lo manejarán los dirigentes y el cuerpo técnico y nosotros lo único que tenemos que pensar es en entrenar. Se viene un lindo semestre y bueno, sí, obviamente el principal objetivo es eliminar a estudiantes de la Copa y bueno, de ahí ocuparnos del torneo, pero la verdad que el clásico va a estar lindo.